Ánimo, 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 ánimo Chambita my friend Llegando A Popa City Si se pregunta por qué hay tráfico Le explico Ahí puede leer acceso vehicular hacia Plaza Mundo Para usted que es primera vez que viene a Plaza Mundo No cometa el error que yo cometí Mire, me vine por el paso desnivel Porque aquí detrás del camión Ahí está la entrada para que usted vaya a Plaza Mundo Veanse, mira, miren Esa entrada El aroma me llevé Ay, mire, el camión se me atravesó Ese le lleva hacia Plaza Mundo Esa entrada Por si usted quiere venir a Plaza Mundo Soy a Pango Plaza Mundo, a Popa Mire, ahí está Plaza Mundo, a Popa A Popa está chulada Chulada en a Popa Mire Repito, si usted viene de San Salvador De San Salvador Y quiere ir a Plaza Mundo Váyase abajo del paso desnivel Para que pueda entrar a lo que es el subterráneo Aquí hay gasolineras La gente me preguntaba Oye, chambita, my friend Y entonces los otros centros comerciales Ahí están Ahí está el pericentro Y cómo se llama el otro No sé cómo se llama el otro Vamos a averiguar Así que aquí estamos en la Popa City Ah, este es el periplaza Y el otro es el pericentro Aquí está Aquí voy con Mire qué chulada De la Popa Véngase, véngase a visitar a Popa Precioso a Popa Ese se ha quedado el carro Ese Plaza Mundo a Popa Hay muchos comercios Le digo Hay un teatro bonito No se puede grabar Porque no le permiten a uno grabar Vea Pero Hay un teatro muy bonito Y El food court Variedad de comidas Y mire Aquí seguimos hacia Popa Para los que van para Quieren ir a Chalatenango Tierra bendecida Por aquí se tiene que ir Mire qué belleza de carreteras Y aquí está el otro centro comercial Y vamos a averiguar cómo se llama No dice Y aquí vamos Como que vamos para que salte Allá para Aguilares Si se va recto Aguilares Tonacatepeque Ahí está mi familia en Tonaca En Aguilares también tengo Y aquí vamos para que salte Y ahí está el otro centro comercial Así que les quisimos mostrar unas tomas De lo que es A Popa City No se les olvide Chambita My Friend Mostrándole lo bello Del Salvador De nuestra gente Vamos siguiendo la caña Hey No se les olvide suscribirse Y compartir el canal